¡Buenos días, Guatemala! Un día más espectacular de este año nuevo que vamos ya en pie. Se va así el año. Yo hace el año pasado decía yo, ¡qué rápido se me fue el año! Si hace poquito fui a tal lado y ya estoy... ¡Y se acabó! No, pero así es. ¡Así pasa! Siento que el año no me abundó en mucho últimamente. Pero bueno, estamos en el 2018 y a echarle ganas. Hoy les hago una receta para que los niños disfruten en el colegio. Es un sándwich, realmente es un sándwich, pero de forma diferente. ¿Para qué? Para salir de lo rutinario, los niños vean todo diferente y eso también les hace comer rico y disfrutar la comida. Así que, mi gente, algo muy delicioso para ustedes. Vamos a que trae también a Maya, nos trae un pan pizza que está también diferente. Hola, buenos días. Pues sí tienes razón, chef, como que se nos pasó rápido. ¿Será que la pasamos muy bien en las vacaciones? Seguramente. Bueno, estamos otra vez en la marcha. No me la creo todavía. Con el colegio. Y bueno, las loncheras. Saludas a todas las mamás lindas que mandan esas loncheras preciosas y nutritivas que ya están forrando cuadernos, planchando uniformes, sacando los zapatos de luz. Bueno, ya ni les digo, ya saben todos ustedes. Vamos a hacer unos ricos pizza pan con panito hamburguesa. Unas ricas pizzetas que ustedes pueden mandar en la lonchera bien empacaditas, así solo como ustedes lo saben hacer. Así que iniciamos con semanita de loncheras y así les decimos, feliz regreso a clases a los chicos. Vamos a ver entonces rapidito. Este es uno, una de las muchas que vienen la otra semana. Esa es una probadita. Recetas increíbles para ustedes y sí les traigo recetas que normalmente yo sé que por lo menos la margarina nunca las han visto, nunca las han probado. Así que eso se les va a encantar. Van a ver que el chile les trae sorpresas geniales. Vamos entonces a hacer estos rollitos que es muy fácil hacer, pocos ingredientes. Vamos a utilizar una natura hongos, dos cucharadas de margarina, mirasol, cuatro rodajas de pan, cuatro rodajas de jamón, vamos a usar pan molde, rodajas de queso también, cuatro, y solamente. Esto ya... Poquitos ingredientes, chef. ¡Chef, buenísimo! Pero vamos a poner entonces un poco de margarina acá en la sartén para dorar mis pan. Sarténcita de Alsaza, chef Mario. Vamos a agarrar los panitos. Que ya pronto estaremos entregando también estas sartenes de Alsaza pendientes a todas las personas que participaron. ¡Qué alegre, ¿verdad? Miren, el pan lo voy a... Lo vamos a aplastar muy bien, ¿sí? Muy, muy bien. Compren... Hay unas marcas con las que sale muy bien la receta, hay otras que no tanto. Depende mucho la cantidad de harinas que se utilizan. ¿Cómo distinguen un buen pan? Les voy a dar un tip muy fácil para escribir un buen pan. Muy fácil, ustedes van a ver la cantidad de burbujas, ¿sí? Que hay en un pan. Se acercan y lo miran, hay una cantidad de burbujas de un pan. Y se dan cuenta que las burbujas van circulando hacia un lado. Normalmente es hacia la amanecida del reloj y damos vueltas contra el reloj. ¡Ay, sí es cierto! ¡Ya las vi! Esto es por la forma en que se hornea y por la forma que se ha puesto el pan a leutar o crecer. Entonces, si tiene esto, tiene burbujas diferentes, sabemos que es un pan muy artesanal, o sea, no artesanal, pero es una receta muy simple, muy básica y eso le ayuda un montón a nuestro pan. Hay panes que son más sólidos, más lisos, que se hacen en diferente forma y tratado del pan. Entonces, con un rodillo lo vamos aplastando, chef, para que den planitos, planitos. ¿Un rodillo, Meli? Ya los planchaste, hoy planchaste pan. Y ahora voy agarrando acá y le voy a poner Natura Zongo y su tienda está caliente ya. Buena cantidad de margarina. Vamos a subir la temperatura, quiero que esté más caliente todavía esa margarina. Y acá voy a pintar muy bien estos panitos. Salsita Naturas, que también es el rico sabor al tomate, con todas las características del tomate, todas las vitaminas, el icopeno, todo lo rico que nos da Naturas en este mes de enero. Con ingredientes naturales, Salsita Naturas. Sí les recomiendo que no vayan a poner demasiada salsa, porque la salsa es un concentrado realmente, Natura es un concentrado que se hace a base de una aparación muy, muy normal, muy de casa. Si se dan cuenta que tiene pedazos de tomate y todo, entonces no queremos que queden muy salados, ni un sabor excesivamente fuerte, donde se pierdan los sabores del jamón. ¿Y qué es Salsita Naturas para todos nosotros, chef? Salsita Naturas es la salsa perfecta para todos tus platillos. La hemos preparado en diversidad de platos durante el mes de diciembre, ahora en enero igual. Para ti el cariño, también podemos ir pensando en el tomate como el color del amor, así que Salsita Naturas decimos la salsa perfecta para todos tus platillos y algo que a tu familia le encanta, 100% natural. Bien, todo voy poniendo acá de aquí, pone quesito, nos va a ver las manos, los manos, aquí está mi trajito, pone quesito delicioso. Pueden poner, ya venden quesos, no solo quesos amarillos, también venden mozarella, venden varios quesos. ¿En serio? ¿Ya venden? En varias presentaciones así como esta rodaja, sí, ya venden, pues pueden comprar ahí. También hay deslatosado, hay una gran infinidad ahora de formas de comprar quesos. Me quedo rellendo esto, lo voy a llegar a dorar muy bien, ya tengo la salsa muy caliente, vamos a un corte y ya venimos. Ya venimos. Bueno, se planchó el panito, se le puso la salsita, jamón, queso y ahora qué, enrollamos y luego. Bueno, miren, estoy enrollando acá de esta manera, vénganse para acá, muy sencillo, aquí se dan cuenta como el queso no cabía, perdón, el jamón no cabía, aquí hay tres esquinitas, tres horitas de los que me fueron sobrando para que queden exactos. Eso lo voy a enrollar como que fuera un sushi y de último los voy acomodando bien. Los vamos a dorar y los pueden mandar. Pueden hacer un rico aderezo de cilantro, un aristo de aguacate y mandarlo en un vasito de esos desechables que dan en los restaurantes a veces, chiquititos, lo ponen ahí a la loncherita para mandarlo como complemento para estar así metiendo el panito y comiéndose. O con unos frijolitos volteados naturas, también queda espectacular y delicioso. Quiero que doren bien. Cuando se toesta el pan, a veces el tipo culinario dura en la lonchera. Eso es, no se aguada, ¿sí? Sí, 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 lo ponen ahí, no hay problema. También lo pueden hornear, es una buena forma, es así como están, lo hornean y lo dejan dorar como que estamos dorando el pan y para envasarlo. ¿Cómo lo van a envasar? Pues usted lo manda siempre en estos recipientes que tienen tapadera, dejemos que enfríe. Si lo ponemos caliente, se va a sudar, se va a poner aguadito el pan. Yo de niño me acuerdo cuando algo me llegaba aguadito al colegio, el pan o a veces salía el fresco del como se llama, eso para mí. ¿Ya no te lo comías? Ya no, yo sí, bueno, yo sí, lo que hacía es que siempre hacía canje con algún compañero, mira, tengo panito así, más del tuyo. Siempre fui de eso, sí, mi abuela que me mandaba unos panes espectaculares, no me, no me puedo quejar, mi abuela, la madre, papá, cuando yo llegué a Chiquimula a estudiar, me mandaba unos panes, todo el mundo llevaba su panito con jamoncito y llevaba pan, lechuga, tomate, jamón, queso, pan, lechuga, tomate, jamón, queso, así, eran deliciosos, los panes deliciosos, que me acuerdo muy bien que estuve en un colegio allá, ahí aprendí, yo creo que es el colegio donde me inicié en muchas cosas, electrónica, mecánica. Ah, ok. ¿Qué más aprendí por ahí con un profesor? Bueno, aprendí mucho con un profesor, apellido, ya me voy a acordar, ya me voy a saludar. Ay, qué bonito que te recuerdes después de tantos años. Sí, todavía lo miro, Salinas, sí, al profesor Salinas, al colegio, que están chiquimula, todavía ahí siempre educando a los pequeños, también tienen un colegio para escuelas de párvulos, un saludo a ellos, muy buenas iniciativas, siempre les mando un saludo ahí a la familia Salinas, estudié con uno de sus hijos y pues también tuve un profesor excelente con el profesor Salinas, así que miren, esto va durando bien. Bendiciones para los profes, sabes que también estas loncheras para los profes, ellos también tienen que llevar su loncherita, los profesores, saludamos a todos ellos y vamos a ver tu repasando. Vamos repasando rapidito para la receta de hoy, colocamos las rodajas de pan y con un rodillo de cocina las adelgazamos, cortamos las orillas, ponemos un poco de salta de naturas, una rodaja de jamón, una rodaja de queso, luego lo enrollamos, en una sartén colocamos margarina, mirasol y luego agregamos los rollos y los doramos muy bien. miren que bien queda esto, y eso que ya, mándenle fruto a sus hijos, sí, manzanitas, pueden pelárselo a la vez, con un poco de limón y sal para que no se pongan ahorita la manzana, es deliciosa y los chiquimultecos, sacapanecos y gente de oriente, mango con sal y limón, ya saben, y pepita, esa es la lonchera perfecta de cualquier niño del oriente. Bueno, esto está listo, lo vamos a sacar, enfriamos y vamos a ver la receta de Amaya. Vámonos con la sección 3R, cuando viene una receta rica, rápida y rendidora, esto se llama las 3R. Bueno, es que para la lonchera sí tiene que ser rápido, ¿verdad? Rico y que sea rendidor, también vamos a ver qué lleva esta receta, tan rendidora, tan rica y tan rápida. Se llama pizza pan y los ingredientes son dos salsitas naturas mexicanas de 106 gramos, tenemos 6 onzas de jamón peperoni, sí, tenemos también queso mozzarella, 4 onzas de queso parmesano, tenemos 6 panes tipo hamburguesa listos para rellenar, tenemos un huevo batido y 10 hojas de arugula fresca, si no consiguen arugula le pueden poner perfectamente, le pueden poner un poquito de albahaca, también le queda muy bien, perejil, cilantro, lo que ustedes tengan queda muy rico. Bueno, y lo primero que vamos a ir haciendo con esta receta es ponemos a batir el huevo, el huevo fíjense que es para que nosotros le pongamos un poquito más de cantidad de nutrición a la receta y la podemos hacer esta recetita brochadita, con una brocha vamos a ir poniéndole a los panitos para que esté listo para cocinar, entonces voy a batir el huevo, recuerden que cuando utilizamos huevo batido sobre alguna cuestión que va de panadería nos da un dorado precioso, ¿no es cierto chef? Y bueno, aquí vamos a empezar aquí a poner los panes de hamburguesa, ponerlos aquí, vamos a ponerle, vamos a abrirle con este cortador le vamos a retirar el centro del pan solo en la primera tapa, ¿verdad? Generalmente los panes de hamburguesa traen como dos tapaderas, en la primera tapa le retiramos, miren que fácil salió con este tipo de cortador, pueden utilizar cortadores de galleta, entonces aquí voy a poner la salsita natura, vamos a ir poniendo un poco del pepperoni y un poco de los dos quesos, entonces vamos a colocarlo, tengo el pepperoni, pueden ponerle un jamón de pavo también, light, si ustedes quieren una receta bajita en calorías y le ponemos entonces el queso, ¿verdad que el sabor como de pizza les encanta a los pequeños chef? Es rico, dígame, aquí no le encanta, yo soy uno de los amantes de las pizzas, doctora, si yo pizza, tengo la receta de Homero Simpson pizza y donas, una buena cerveza, no una cerveza, ah pero a él también le gustan las donas, que conste, Homero Simpson, vamos a hacer una alternativa de cocción en la sartén, tapadito, voy a hacer una pizza pan más, agregando salsa, pepperoni y los quesos, tenemos dos tipos de quesos, así que esto queda muy rico y al final vamos a barnizar con un poquito de huevo para que quede un acabado ideal y perfecto, voy a ponerle el otro tipo de queso acá, en las piñatas a veces uno se esfuerza, que si panitos con pollo, que si sanguchitos con jamón y ellos lo que quieren es su pizza, su pizza, entonces aquí para si lo hacen en estufa bajamos el fueguito para que se vaya lento, 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 tapadito y como dice la canción despacito, vámonos a ver el repasando, lo hicimos bien rápido verdad, creo que nos va a sobrar tiempo, solo me falta barnizar con el huevo que lo voy a hacer en último momento para que tome un color bonito, vamos a hablar de esta receta 3R más adelante porque es muy fácil de preparar, para pizza pan en el espacio para rellenar el pan colocamos una cucharada de la salsita natura mexicana, unos trozos de pepperoni y un poco de queso, colocamos en una lata para hornear todas las pizzetas de pan, barnizamos utilizando una brocha de cocina con el huevo batido, precalentamos el horno a 350 grados Fahrenheit y esto es una temperatura media alta, horneamos 15 minutos para que se derritan y también gratinen los quesos, yo les presenté la alternativa de hacerlo en la sartén, bueno, sacamos del horno y servimos con hojas de arugula por encima, esto es para que también a los chicos les demos una opción de comer algo fresquito, encima de la pizza así funciona, fíjense, incluso aquí le podríamos poner chile pimiento, voy a agregarle un poco del huevito encima con una brocha como esta, miren, y bueno, ya ven que les di la alternativa de hacerlo, ¿qué haces chef? Estoy diciendo la cosa que pasa el vinagre, no le gustó mi receta chef, bueno, aquí vamos a poner entonces un poquito de esto también encimita para que se vaya dorando muy bien, vamos a tapar y luego vamos a hablarles de esta receta, es una receta 3R porque es muy fácil de preparar, sustituimos la masa de la pizza por pan y eso ya, ya eso nos ahorró bastante que hacer, ¿verdad? además también tiene todo el sabor con una salsita natura, los jamones, los dos quesos y el sabor tradicional del tomate, le da un sabor increíble, salsita natura es perfecta para todas tus comidas y también para tener otro tipo de texturas estamos combinando con unas hojitas de albahaca fresca o de arúgula, también queda muy bien, ¿verdad? esta también puede servir para las fiestas de los pequeños, nos sirve re bien esta recetita, así que la pueden ir apuntando como receta económica, rendidora y que les va a gustar a los chicos por el sabor a la pizza, muy bien, vamos entonces, ya tenemos el repasando, nada más nos queda agregar las hierbitas frescas, vamos a dejar unos minutitos, ¿qué nos toca? a ver, vamos a la pausa, no les podemos ir sin antes darles la recomendación de prepararlo acompañado con unas papalinas, vamos a la pausa y regresamos, miren cómo quedaron estos panitos, esto también para la refacción de la tarde, si ustedes quieren recibir a los chiquitos con esta receta, pues ya saben que lo pueden hacer, también la sartén, hoy lo hicimos diferente, variamos un poquito el tema del horno para que no sea complicado, también se hizo bastante bien en la sartén, vamos a poner tres nada más y la recomendación ponerle unas hojitas verdes por encima, miren qué bonito se ve, muy rico, le pueden poner un poquito de aceite de oliva también, vamos a ponerlo tanto para que no se tape tanto, pues la presentación final, amigos, entonces ya repasamos la receta, les invitamos a que la preparen, les esperamos como siempre aquí a las nueve para más ideas para los chiquitos, para los grandes y bueno, recordarles nuestro teléfono, pueden marcarnos al 1-800-1-135-3837 o mandarnos un correo electrónico también. Y la página de internet es www.secrasadecocina.com Y bueno, la mesa está servida a comer saludable, a comer sano, a preparar cosas ricas y rápidas, como les comentábamos en esta sección de 3R, que es también uno de los objetivos de este año, no desperdiciar nada, en nuestra sección aprovechando al 100, les invitamos para que continúen en sintonía nuestro programa, el perfecto pues es para hablar de alguna técnica culinaria donde se haga la perfección y también el reto de la alacena donde ustedes y en Delibox donde ustedes también pueden participar enviándonos esas sugerencias, esas preguntas, esos comentarios que nosotros resolvemos aquí en nuestro programa, el reto de la alacena, pues foto de lo que tienen en la alacena, cosas prácticas que uno siempre tiene, pero salen buenas recetas también, a partir de estos ingredientes básicos. Yo puedo, por ahí miren una salta de culantro que en lo que Amaya hacía sus pizzas, yo saqué una salta de cilantro muy buena, a base de aguacate, que es una de mis favoritas, me encanta, esta me la pueden hacer con picante, que es fácil la receta, cebolla, ajo, tres aguacates, vinagre, limón, sal, pimienta, culantro, licuamos, perfecto, le pueden agregar si quieren también un poco de crema o de mayonesa que es para que aguante mucho mejor. Miren, esta vez una receta hecha aquí mientras Amaya cocinaba para acompañar esos panitos deliciosos, esto lo pueden mandar al colegio, aguanta muy bien un día, un día nada más sin refrigeración, un botecito lo mandan con apio, con, 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 ¿qué más? apio, con palitos, con zanahoria, pepinitos, y los niños felices con esto, las mamás les van a pedir la receta, se los aseguro. ¿Qué nos queda? Disfrutar, comer. Invitarnos para que se unan a nuestra comunidad secreta www.secretasdecocina.com le dan, buscan la página donde les da ingresar, ahí pues a través de un correo electrónico les darán la notificación cuando ustedes ya son parte de nuestra comunidad secreta. Pronto tendremos con ustedes chats en vivo, así que estaremos muy en contacto con todos ustedes no solo durante el programa sino que durante la transmisión y recetas en directo a través de www.secretosdecocina.com Perfecto. 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 Nos vemos mañana entonces, que estén muy bien, feliz día. Chao, mi gente, se cuidan, vamos a cocinar un ratito más. Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás me siento renovado y me siento aniquilado aniquilado si no estás tú controlas toda mi verdad y todo lo que está y todo lo que está de más tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por ti que late mi corazón y es por ti que brillan mis ojos hoy y es por ti que he vuelto a hablar de amor y es por ti que calma mi dolor y cada vez que yo te busco y no te puedo aún allá me siento